Hola, queridos talleristas, ¿cómo les va? Soy Marcelo Di Marco de taller de corte y corrección, tips de escritura para ayudarte a escribir mejor. Hay un tip muy interesante en nuestro arsenal que es el de buscar verbos que nosotros consideramos verbos naranja. Ya sabemos cuáles son, hace tiempo que ya hicimos programas así, haber, estar, tener, ser, del Roser también. Me explico con un pequeño ejemplo. Hay un enorme, genial escritor argentino que en uno de sus cuentos dice, hablando de una aldea en la India, dice, hacia el sur había arrozales. Bueno, yo busco el verbo haber, como busco también todos los otros verbos, Roblo Star, Roser, etcétera. ¿Y con qué me encuentro? Con que puedo llegar a mejorarlo. Por eso nosotros lo llamamos un verbo naranja, porque se puede exprimir con su verbo naranja y sacarle el jugo. No por nada nuestro, ahí lo tienen por allá atrás, ahí, acá te, nuestro color es ni nada más ni nada menos que el color naranja. Mi casa está pintada con el turquesa, celeste, y el naranja del logo del taller de corte y corrección. ¿Por qué? Porque nos especializamos en eso, mejorar el estilo de la gente que ven a nuestros talleres, considerando ciertas palabras como palabras exprimibles para sacarles el jugo. El logo haber es una. Yo digo, por ejemplo, veo ese verbo y ya automáticamente mi imaginación está ya adiestrada para poder apoyarme en ese verbo y hacer un trampolín. ¿Qué sucede, digamos? Yo veo hacia el sur había arrozales y directamente hacia el sur se extendían arrozales, que es mucho, pero mucho, pero mucho más expresivo que el solo hecho de haber, el hecho y el solo hecho de haber. Con el robo estar pasa lo mismo. Uno dice, por ejemplo, aquella mañana Roberto, Heriberto y Rosita estaban en el taller, punto y seguido, hablaban de literatura. Entonces, bueno, yo voy a buscar el robo estar y en este caso mi manera de exprimirlo es eliminándolo. Por ejemplo, aquella mañana, aquella noche, Roberto, Heriberto y Rosita hablaban de literatura en el taller. Ya está implicado su estar ahí. ¿Por qué uno escribe así? Bueno, porque es más sencillo. Las ideas, como bien dijo un discípulo mío, son como pescaditos enjabonados. Te cuesta, digamos, cuando estás redactando. Entonces, digamos, vos agarrás y vas por la más fácil. Había, estaba, tenía, etcétera, etcétera. Ahora bien, acá hay que hacer una pequeña distinción, una pequeña aclaración. Nosotros como coordinadores, y esto lo dirijo directamente a los coordinadores de taller, pero les va a servir, desde luego, también a la gente que es coordinada por esos coordinadores. Para la tallerista, casualmente y curiosamente, se aplica tanto para la gente que da taller, como para la gente que recibe taller. Así que esto va para todos los talleristas, estén de ese lado del mostrador o de este lado del mostrador. No se puede, no se debe, no conviene, no es necesario de ninguna manera, y es más, es pernicioso, decirle a la gente que se cuide de estos verbos que acabamos de señalar recién, que se cuiden de usar, verbo estar, usar el verbo haber, usar el logro tener, usar el verbo ser. Lo aclaro, porque muchas veces uno confunde, es como decir, bueno, Marcelo dijo que no se deben usar esos verbos. No, 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 vamos a aclarar un poco. Nuestra tendencia es escribir todo lo que se nos antoja, todo. Después, en el borrador, empezar a trabajar. Yo escribo, por ejemplo, fulano tenía que ir al banco porque tenía una novia muy exigente, no importa, no importa, lo escribo así, no evito el logro tener. Después digo, fulano debía ir al banco porque tenía una esposa, una novia exigente, pongámosle que precisaba la chica zapatos y cartera. Así que el tener, con sentido de obligación, le mandamos deber directamente. Stephen King, por ejemplo, es decir, en el último anaquel de la biblioteca había un conejo de peluches que ella lo llamaba Brinquitos. King dice así, no dice había, dice, el conejo Brinquitos, desde el último anaquel de la biblioteca, en su exilio de orejas caídas. Miren qué maravilla. No solamente que está, que hay un conejo de peluche ahí que se llama Brinquitos, sino que también él está sufriendo un exilio de orejas caídas. Toda la imagen de la tristeza, pobre conejito, porque ya nadie le da el cinco de pelota. Esa es la cuestión. Entonces fíjense cómo se puede mejorar el estilo. Buscamos esos verbos y primero les damos casa, hacemos el diagnóstico, porque muchas veces esos verbos son irreemplazables, irreemplazables. No hay modo ni tampoco ninguna razón de cambiarlo, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, quieta está la luna en el lago, digo, al estilo de haiku. Entonces, por ahí encuentro el verbo estar y digo, quieta vibra la luna del lago y ahí creo una especie de contradicción interesante, ¿no? Porque la luna está quieta, pero riela, brilla el agua, fluctúa en brillos debido al agua del lago también, porque el agua del lago no es un estanque, el agua del lago tiene sus oliguitas, etc. Así que, como dice Nomi, que es una genia total, ni tan calvo ni con dos pelucas, coordinadores de taller, abstenerse de enseñar, esto no se debe escribir, esto no conviene escribir, esto no. Ustedes dejen que en el borrador sus educandos, sus escritores en formación, escriban lo que se les antoja, lo que se les antoja. Y después, buscar esas palabras que son absolutamente aprovechables, tal como han mostrado en este programa. Muchachos, si les gustó, like, compartir y sigamos con esto que es Canal Taller de Corte y Corrección. Con Tuti, seguimos cada vez más, con más suscriptores, con más visitas y todo, gracias a ustedes que están acá. Hasta pronto, amigos. Gracias por todo.